Yotuberos, cuando trabajamos con programas editores de video, imágenes y audio, y descargamos y subimos archivos, el sistema comienza a ralentizarse. Para solucionar este problema, hemos encontrado WixE Memory Optimizer, que es muy fácil de usar. Pulsamos sobre la pestaña Descarga Libre, después de unos segundos, arrastramos el instalador al escritorio del ordenador y pulsamos sobre él. Pulsamos Ejecutar y aceptamos el acuerdo de licencia. Damos un clic en Siguiente, Instalar y después presionamos en Finalizar. Pulsamos sobre el icono de WixE Memory Optimizer, aparece esta ventana y damos un clic sobre la pestaña Optimizar. En este momento, WixE Memory Optimizer comienza a revisar el sistema. Después de unos segundos, en esta pestaña, aparecerá cuánta memoria ha sido liberada para ser usada en el sistema de su ordenador. Así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal, YouTube te avisará si hemos subido otro video. Pulsando sobre la pestaña Mostrar más, que está debajo de este tutorial, aparece este link para encontrar WixE Memory Optimizer y este link para aprender cómo se hace para crear una memoria USB para rescatar Windows 10 y este link para aprender cómo poner al máximo los procesadores del ordenador y este link para aprender cómo restablecer Windows 10 antes de que se originara un problema. Música Música